Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús al cielo. En este misterio contemplamos la consumación de las promesas de Jesús. Es la respuesta de nuestro anhelo al cielo y el retorno definitivo al Padre, de quien procede y vino al mundo. Es seguridad para todos nosotros a quienes ha prometido un puesto allá arriba. Voy a prepararles un lugar, dijo. La enseñanza de este misterio es una invitación a no dejarnos llevar por aquello que nos aleja de Dios, sino aceptar la voluntad del Señor que nos conduce a lo alto. Bendita eres, Madre de Dios.